Las empresas encuestadoras están ahora bajo la lupa. Y es que la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó crear un grupo de trabajo que investigue la metodología de estas compañías que se encargan de recoger el sentir de la ciudadanía y de sus presuntos vínculos con el presidente Martín Vizcarra. Dicha subcomisión estará integrada por los congresistas Jenny Vilcatoma, Margot Miyashiro, Horacio Ceballos y Mauricio Mulder. Hay respuestas, por ejemplo, que no son convenientes al gobierno, que no se publican. Porque una de las ventajas que tiene ser parlamentario es que uno puede recurrir a información que no es publicada. Y hay una enorme cantidad de ejemplos de cómo preguntas en las que, por ejemplo, el presidente de la República queda mal, no se publican. La aprobación de la investigación se dio a raíz de un pedido del congresista Héctor Becerril, quien señaló que no queda claro quiénes son las personas que participan en las diferentes encuestas que se difunden. Hemos podido conversar con un sinnúmero de personas y, qué casualidad, ninguna de ellas jamás en su vida ha sido encuestada. Entonces, ¿estas encuestas son reales o son encuestas ficticias con resultados sesgados de acuerdo a quién las manda a elaborar? En tanto, desde el oficialismo, criticaron esta medida y señalaron que el Congreso no tiene como función ese tipo de fiscalización. Es un tema que se ha debido solicitar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En realidad nosotros no podemos interferir ahí en ese tema, ¿no? Pero, sin embargo, vemos el afán de algunos colegas en querer, pues, quizás de repente manejar el tema de prensa, ¿no? En realidad yo he rechazado tangentemente ese pedido. No le compete al Congreso, ¿cómo vas a investigar a las encuestadoras, a quién prefieren, si este candidato, el otro candidato? Si dicen que se vean los congresistas, no dicen que se vean los congresistas. Sacarán, pues, si el hace, el champú, la leche, cuál es la preferida. Estamos llegando a excesos. Por último, la Comisión de Fiscalización también acordó pedir facultades para investigar el mensaje a la nación con el que el presidente Martín Vizcarra dio a conocer el proyecto de adelanto de elecciones, ya que quedan dudas sobre si el mandatario consultó esta propuesta con todo su gabinete previamente.